Cuando escuchamos Bahía Ballena en Osa inmediatamente pensamos en ver ballenas y delfines pero realmente esta zona tiene mucha más fauna que conocer cuando estamos fuera de temporada de avistamiento de cetáceos para disfrutar de los atractivos y características de este lugar que mejor manera de buscar a un guía turístico certificado que nos muestre el lugar y nos explique los lugares que visitamos y lo que podemos encontrar así con sus conocimientos, profesionalismo y carisma hará del viaje una experiencia socialmente inolvidable Fernando Guerrero guía turístico con 15 años de experiencia en esta profesión en la península de Osa y quien laboró por más de 10 años como guardaparque nos explicó que la observación de aves es una actividad turística muy importante en esta zona comentó que la especie más famosa es la cozinga o tucán piqui anaranjado también se pueden observar trogones, tangaras y muchos otros señaló que alrededor de 30 o 35 especies de aves se pueden ver en una hora o más y se observan con cuidado y silencio bueno acá tenemos justamente como les decía el tucán piqui anaranjado que es la cozinga famosa también tenemos trogones, algunas tangaras digamos en un paseo promedio podemos ver 30 a 35 aves en un lapso de 1 hora y media o 2 horas bueno acá la región tiene muchas facilidades aparte de la seguridad que se le brinda al turista con todos los protocolos necesarios para la observación de aves acá tenemos bueno ya todo el proceso de protocolo del Ministerio de Salud y la gente puede estar totalmente segura de que pueden venir a la zona a disfrutar de la observación de aves la ciudad de Costa Rica guarda maravillas en cada uno de sus rincones y si bien todos podemos turistear y vivir grandes experiencias por nuestros propios medios nada es comparable con la presencia, la experiencia, el conocimiento, la pasión y el compromiso de un guía turístico certificado por favor busque, contrate y prefiera guías que cuentan con la acreditación del Instituto Costalicense de Turismo les garantizo que la experiencia será inolvidable si quiere disfrutar del maravilloso mundo de las aves en esta zona en cualquier época del año el Instituto Costalicense de Turismo le recomienda buscar un guía de turismo certificado y conocer de la zona para disfrutar de las maravillas naturales del país y contactar a una empresa turística o turoperador que cuente con declaratoria turística para asegurar un servicio de calidad así le informó Alberto López, gerente general del ICT quien manifestó que sin duda Costa Rica guarda maravillosos secretos en cada uno de sus rincones los interesados en contratar guías certificados de la zona pueden llamar a la Asociación de Guías de Bahía Ballena al número telefónico 88 27 87 05 cuando viaje siga los protocolos e indicaciones del Ministerio de Salud y mantenga su burbuja más información en el Facebook del Parque Nacional Marino Ballena